Sus majestades el Rey de España, Felipe VI, y el Rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, han participado hoy en Algeciras en un encuentro para respaldar el primer corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa. Esta interconexión energética que unirá los puertos de Algeciras y Rotterdam, impulsará la descarbonización de la industria y el transporte marítimo en Europa. España y en concreto Andalucía tienen la oportunidad de liderar la transición energética. Ahora, mediante este proyecto que anunciamos hoy en el que asumamos nuevos socios, convertiremos a esta región no solo en una potencia energética con capacidad de exportar a algunos de los clientes que están ya hoy demandando energías renovables en el norte de Europa, sino especialmente desarrollar y atraer industria en nuestro país. Gracias a la abundancia de sol y viento, aquí produciremos el hidrógeno verde más competitivo de Europa. Los monarcas, acompañados de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han presenciado la firma de dos nuevos acuerdos para impulsar este proyecto de energía verde que contribuirá a la autonomía energética de Europa, una necesidad que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto. Cepsa también ha anunciado hoy el desarrollo de la mayor planta de armoníaco verde de Europa. Esta instalación, que supondrá una inversión de mil millones de euros y la creación de 3.300 puestos de trabajo, servirá para desarrollar un nuevo mercado de este derivado del hidrógeno verde que puede utilizarse como combustible o para la aplicación directa en distintas industrias.